Buenas tardes, hoy continuamos con las retransmisiones de nuestra segunda jornada de la liga TTS de Zaragoza. Hoy tenemos la partida que enfrenta a Raspu Juan y a Carlos, en la que tenemos un duelo scum, como podemos ver, a ver qué es lo que nos deparan en esta partida. Por un lado, tenemos una lista que ya estuvo jugando... creo que han puesto el tiempo... por un lado tenemos... Juan nos presenta una lista que ya han jugado en la anterior ocasión, una lista con OVA, Non-Lam y Dengar. En este caso, Non-Lam sí que lleva Zam, en vez de llevarlo en Dengar, de tal manera que consigue, en el mejor de los casos, hasta cinco ataques en un mismo turno, o podría hacer cinco ataques en un mismo turno. Como podemos ver, pues eso, ha montado la lista basándose en autoblasters. Como podemos ver, pues OVA con puntería autoblaster, Transponder Codes y el título de Esclavo 1. Por otro lado, tenemos a Non-Lam, que en este caso lleva Zam, Wessel con su autoblaster, PT1, Dengar con puntería autoblaster y Grido. Una lista muy encarada a maximizar el número de críticos que se pueden hacer con las autoblasters. Recordamos que con autoblaster los críticos, si son, digamos, por un ángulo que no te vea el rival en su arco frontal, son indefendibles. Entonces lo que se busca es eso, es el aumentar la cantidad de críticos no defendibles por el rival. Por otro lado, Carlos, nos presentó en la lista, también Skum, digamos, yo particularmente las denomino Rebel Skum, o sea, perdón, Skum Biff, me he ido con la denominación, Skum Biff, porque son listas de cuatro naves, de iniciativas lo más parecidas posibles, y de manera que formen una, cada una de sus padres y su madre, que formen un conjunto que come, como ocurría con la Rebel Biff. En este caso lleva Torkil Moves, con el cuervo oxidado, con detonadores termales y Zam Wessel. Bueno, también para, digamos, conseguir los dos ataques. Torani, con misiles de racimo, sirva de implantes ilícitos. R5-TK, para, digamos, tener la opción de poder dispararle a Torkil, y de esa manera, junto con la munición a prueba de fallos, usar ese pequeño combo que nos permite disparar misiles de racimo, a Torkil, anularlos con la munición a prueba de fallos, y ganar la carga de energía para Zen Wessel, porque ha defendido. Por otro lado, y no pierde los misiles que está disparando. Luego tenemos a Osterow, con una falsa transponder codes, y un As del Sol Negro, también con falsa transponder codes. Aquí la combinación, o el combo que consigue con esta lista, que se consigue, pues, es unir a Torkil, que aprovechas eso, que una nave que tengas en arco de fuego, rango 1, la vas a convertir en iniciativa 0, con lo cual vas a disparar tú con todas tus naves antes. Torani, que digamos que es una nave que nos va a permitir estar metiendo impactos gratuitos, siempre y cuando, en la fiel condición de que te encuentres a una nave que ha defendido dentro de su Bullseight, y, digamos que viene la condición de que tiene que quitar un Token verde. ¿Qué vamos a ver conseguimos? Pues, si vamos disparándole, cuantas más veces disparemos a esa nave, a base de Zang y demás, conseguimos limpiarle de Token, y aparte poder meterle daños gratuitos. Y tenemos a Capitán Hostero, que lo que le da también es que si sufrimos una nave a la que haya sufrido daño, pues, le estamos, podemos hacer un ataque adicional, con lo cual volvemos a maximizar la habilidad de Torani. Conseguimos una serie de combos que nos permiten hacer múltiples ataques a naves y hacer daños directos. Buenas tardes, Javioto. Sí, ah, vale, yo voy con todo. No sé si me oyes. No te aburres, eh. Eh, buenas. Aquí estamos retransmitiendo un poquito una partida. Mira, te dejo acabar el rollo, bollo. Y eso que era a las siete y media, ¿no? Sí, sí, empezaban a las siete y media. Bueno, ¿qué te parece lo que han...? No sé si lo estás diciendo. A mí todo me parece un asco, ya lo sabes. No, no sé. Combos de múltiples ataques, daños directos... A ver, a ver, son cosas propias de... Skun. Propias de Skun y de Imperio, lo de meter daños directos. Movidas Skun. Exacto. A mí la de... La de Grisnell me mola. ¿De qué lado Iba, seguro? Sí, sí. Pero ya estamos. Patrones, eh. Zam, Termales... Exacto. Zam, Termales, los falsed responder codes... Exactamente, ya vemos las bases, los mimbres de las listas. Exacto, tú... Y la otra lista, tres cuartos de lo mismo. Y luego, pues eso, es una combinación de... Tú vas a ser un cero, te disparo, si te hago daño, te vuelvo a disparar, y como te he disparado y te tengo un bullshade, te empiezo a meter... O sea, te obligo a que gastes tokens verdes, pues al final es maximizar la cantidad de daño y por otro lado, lo que lleva a Juan, pues es... Y la de Juan, pues eso, yo la jugué contra él y es chula, es complicada, eh. Sí, es una lista que no... A ver, se basa en autoblaster, pero es que... Sí, sí, que tienes el... Pues de hecho lo voy a pillar, el blanco. Es complicada manejarte. Son naves grandes... Que no mueven demasiado allá, por lo menos las... Los croissants. Ya estoy. Me ha hablado mi mujer. Pues eso, la de Juan, autoblaster. Si la se va a aprovechar, es cabrona. Voy a llegar a hacer cinco ataques con autoblaster. Joder, hace mucho que no había una nave de este tipo en mesa. Un Kiraf. Oh, uno. Varios. Varios. A ver, jostero... Juega. Jostero, sí. Y el otro entiendo que es relleno. Pero no sé, ¿por cuánto vale el Black Sun? Pues te lo digo ahora mismo. 40 puntos. Por 40 puntos hay mejores cosas, ¿eh? Sí. Bueno, hay que reconocer que a Carlos le gusta probar cosas diferentes. Pero, por ejemplo, por 40 puntos ya ahorras, ¿vale? Vale, que claro, aquí en el vista da igual. Con esta lista. Pero tienes a Vox en el Z. Y más barato. Y puedes cargar otras naves un poco más. ¿Sabes? Puedes ponerle el título a Torkil, por ejemplo. Si te apetece. Yo creo que llega, ¿no? No, Torkil... Quitar al Black Sun, ¿vale? Sí. Meter a Vox. Torkil lleva el título. Y... ¿Llega el título? Sí. Ah, sí, sí, no lo había visto. Bueno, me da igual, le puedes meter sigilo, por ejemplo. O la torreta, le falta. O la torreta. ¿Sabes? Vox con puntería. Is good. Sí, sí, me lo demostraste ayer. Me está gustando esa lista ahí que he tocado cosillas, pero yo creo que... Y como novedad en esta retransmisión, tenemos a las naves móviles estas que están ahí. Es verdad, tío. De Carlos. Qué chulo. Bajaderías modernas, pero... Exacto. Los muelles, ¿qué? Naves con muelles. Ojo, eh. Muy lejos se han ido esos Jumaster, ¿eh? Sí. Hombre, me imagino que a Boba no lo meterá tan poco. La entrada la tiene fatal, ¿eh? Mira. Vamos, a no ser que se pongan a correr ahora para entrar por detrás de la otra. Ya, pero... Boba se venía bien, pero ¿hasta dónde puedes escapar de eso, eh? Ojo. Hombre, Boba... No, de las cuatro bajas de Dream. Sí, sí, sí. Cerrado y tirar por detrás de la Jumaster, ¿o...? Sí, pero... Está frito si lo mandas. Sí, luego tienes que conseguir volver a tiempo. Vamos, tampoco me imagino que vaya a ir a... Que Carlos vaya a ir a fuego. No, por eso. No sé, que la Jumaster ahí está chucada, ¿no, verdad? Sí, sí, chucada. Sí, la amarilla, sí. Hombre, girar al lado bueno. De izquierdas, pero... Es lo que te digo, tienen que correr. Ahora tienen que correr mucho. Posicionarse en... Para entrar por detrás de la nube y que eso, y que Carlos no vaya... A ver... Por Boba. A ver, Boba me imagino que era un uno cerrado. Sí, puede hacerlo. Y según cómo mueva a Carlos, no le hace falta ni el impulso. Lo deja allí y... Vale. Ok, venga. Al final mueve todo primero. No. Voy con mi uno. Sí, dale. Venga, pues uno hace un uno suave. ¡Uf! Y se va a... No sé yo, ¿eh? No sé yo. Y va a hacer... Un tonelito hacia adelante. No es mala opción. Vale. Pues... Con... Es rojo, ¿vale? Un tono de expresión. Bien. Ahí va. Dos. Le ha puesto doble ojo. ¿A quién? Le ha puesto dos ojos a... ¿A Torkil? Al culo. No, hombre. Lo va acumulando con el título. Ah, vale. Cierto. Joder. Te has oxidao. Estoy... Sí, sí, sí. Estoy... Estoy pece. Me ha puesto dos ojos. ¿No he visto el ojo al principio? Sí, te animas para el sábado. Pero es bien. Por la tarde. Bueno, no. No, tengo muchas cosas que hacer. No lo sé. A ver. Estáis cinco, ¿no? No, pero que ahora están... Que a lo mejor entran a jugar Willy, Ander, Nino... Joder, me estás animando bastante. Me están entrando muchas ganas de ir, ¿eh? Si va a hacer la risa ya... Hostia, Nino, tío. Uf. ¿Qué está jugando ahora, Nino? No lo sé. A Willy ya he dicho que sí. Vamos los dos con... ¿Voy? Con los siete Firewall. Con los siete Firewall lo apaño, ¿eh? Sí, sí. Supongo que será el impulsito. Sí. Va a girar esa nube. Va a girar alrededor de esa nube. Si giras a nube le da tiempo a... A los Junk Master ponerse a... A dar por saco. Sí, a ver. Aún está muy lejos, Carlos. Sí, bueno, bueno. Pero... Bueno, en principio... Pero es que es tan como están las piedras... Es que las piedras están muy chungas. O lo mismo que antes. Ok. Bueno, ahora está haciendo Carlos... A ver, la Junk Master mueve uno suave y luego pasa por esa piedra a la... NOM. Y Vengar... Vengar lo tiene más cascado. Tenía uno suave y luego un cerrado y se metería por la misma piedra que no creo que no vamos. O tirar recto. Tiene los arcos o los tiene en el lateral, ¿no? Va a tirar por arriba del... Del gas de arriba. O sea, que ahora, por ejemplo, Carlos ya ha cargado a Zam. Claro, es que la puta es esa. Van a llegar con todo. Luego jugaré con Pablo. ¡Uy! ¿Vas a jugarlo en City Freeballs? Lo estoy pensando, me han gustado mucho, ¿eh? Me jodes la vida, ¿eh? Se echa a dormir con nervios. Me parece una puta locura esa lista. Ah, mira, se han puesto la cajita para... Sí, para que no se vean los... ¿No? Y... Carlos... Y... Y Juan usa el buscador. Con el botón de la derecha buscas la carta. Sí. Con Torani. Con Torani ha fijado a... No entiendo. Yo estoy fuera... ¿Qué pasa aquí? Con Torani ha fijado a... La condición. Al cuervo. No. Con el cuervo ha fijado a... Que si fija con Torani... No, perdón. Torani no lleva falsa transponder codex. ¿Me jodió? ¿Se me ha jodido el ratón o qué? No me he te quedado en los huevos. Eh... Ya he elegido cartas. Vale. Pues... ¿Muevo? A ver qué es lo que... Sí, sí, pues... Bombas... Bueno, bueno... Uno para adelante... Le quito la tensión... Bueno... Y voy a hacer un... Ojito. Vale. Pato lo mío. Casi os sonidito. Un dos. No lo sé. ¿Os oí de tu un pitidillo? Sí, 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 sí. Oí de tu. Vale, vale. Ahí va, Bene. Pues ahí va bien. Tampoco... Tampoco me disgusta cómo está. Voy a cerrar un momento el... Ahora, voy a cerrar esto porque me está yendo bien el ordenador. Voy a hacer con él... Y ya va encarando Carlos hacia... hacia la lista de juan si me había quedado pillado el chrome tío el tts tampoco le va a le tira muy allá no no me ha hecho conflicto o algo no sé creo que han metido actualización de windows ha movido antes a dengar que a has puesto la partida por ahí para que se la vean si si estamos retransmitiendo en tweets no digo que si has puesto no hay ni dios es verdad es verdad no relaciones públicas de mierda no me da para todo ojito vale vale ya estoy ya decía yo que había poca gente hay mucha más grisnell quién es le pongo cara yo si carlos trell a carlos vale 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 veo unos nombres tan raros alfos vamos a ver como planteamos ya esto ahora empieza ya mira 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 ha sido publicarlo ya tenemos hemos duplicado los espectadores y dos no ya tenemos cinco no cinco ahora qué llegará a haber disparos o no uy se te corta te digo que se habrá disparos ahora en este turno no bueno tienen que mover que falta de mover pero no empiezan a mover empiezan a mover otra vez ah en este turno sí 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 mira eh Torani va a ir como un loco Torani le interesa ir como un loco para pasar sobrepasar luego y tirar las minas para dar por culo y si no va un abierto para ir a por Torani no lleva Torani no lleva minas no quien lleva las minas ah no la lleva Torguis vale vale quien lleva las minas ah no la lleva la otra lista vale vale estoy liado yo no la lleva vale a Torguis es verdad no me imagino que irán pero pero joder un abierto digo al momento abierto para ir a buscar a Noon o ir a por Dengar y el no pero el Black y yo con el con el Black uno bien largo para ir a por Dengar el cuervo Torqui va por detrás para un poquito menos y Jostero Jostero tiene la entrada un poco más jodida porque le puede pillar no hombre porque claro Boba que va a hacer ¿un uno cerrado? me imagino que era un uno cerrado uno cerrado que sin impulso ¿sabes no? sin impulso este no lo tiene un poco más bueno a ver puede hacer un trasrecto túnel y jugar sin ojo ¿voy? 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 dale 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 ah vale perdona que no te había escuchado venga pues con el señor este hago un 3 uff uff comer la pedra uff una pedra no tira algo strain pues ya sabes si ahora toca todo ahí no 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 si 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 ya está ok vale eh 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 conservador si eh normal eh eh Estoy aquí aprovechando a la vez, porque creo que se pueden lanzar mensajes... Justitito. Lo pilla, lo pilla. Arranco otros justito. Un blanco fijadico y tres dadicos. Vale, sigamos. Tornel... No llegará. Tornel... 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 Yo creo que no me... Tornel... Tornel... ¡Hombre! Tornel para escogerse detrás de la piedra de... De Dengar no viene mal, eh. Derecha atrás... Y luego la salida la tienes mejor o peor. Atrás. Tienes que marcarlo aquí, parece ser. Ah, que hay que marcarlo ahí. Sí, pincha al que quiera. Tienes que pinchar al que quiera. Yo lo hubiera hecho atrás. Sí, sí, sí. Quedabas protegido de la piedra. Por eso. Con un ojo. No vayas a ningún lado. Está un poco... Girarlo para disparar. No te quedas ahí a... No, dispara igual, eh. Yo creo que le ve perfectamente a... Sí, sí. Sí, sí. A... No lo ve. Un saco. Y si hace un Tornel para... Dices tú por ese más esto... Se marcha de ahí. Se retira. Eh... No, qué cojones. Quedo ahí. Claro. Al final hace el ojo. Hace el ojo. Tío, qué gara y... A ver. Ahora con Boba. Esperemos... Ah, no. Falta un... Pechoca. Fuera... Con el... Con el bull. A ver. A ver. A ver. ¿Qué ha hecho? ¿Uno suave? Uno recto. Uno recto. Tienes que... No sé. Vale. Voy. A ver. Si sabes que has hecho uno recto, entonces el Tornel sí que tendría sentido. Claro. Lo haces hacia abajo y le dejas espacio. Pero, joder. Uno recto ahí... Yo hubiera hecho el... Uno suave. Tienen uno suave, ¿no? El Quimomila, sí. Me imagino. No lo sé. Sí, ¿no? Es que se veía que iba a pasar por arriba la piedra, ¿no? Toma. Son naves que no... Perdón. No lo... Cuatro recto. ¡Hola! Y ahí se pisa piedra igual. Esto sí que no he entendido nada. Ha pisado gas. Tengo que tirar esto... Eso sí que no he entendido. Un ojo... ¿Qué era? Strain también. Eh, Strain. Strain o Impacto, sí. Vale. Entonces... Vale, pues... Tú empiezas. Dengar... Espera, espera, espera. Quieto, quieto. Quieto, parado. Parado. ¿Qué pasa? Me falta la... La habilidad de Torkill. Eh... Buena. ¿Qué habilidad de Torkill? Tienen en el... Iniciativa cero. Claro. Que si... Si llego... Si llego a rango de... No, llegaba porque llegaba justo. Vale. Pero eso. Eh... Pues eso. Si no el lume, evidentemente... Es... Es un peor. Vale. Era antes un... Eh... Si, tampoco es que se haga. Era por si... Vale. Le pego... A este, vale. A ver... A quien le pego... Le pego mejor a... A de atrás. Te has quedado en bullseye. Oh... Y no tienes token verde. Dañito. Hmm... Torana... Es el que lleva esto, no? Torana va a defender con... Tres... Y nube. Y nube. Y nube. Sin token. Y piedra también, no? Más... Más... Más a favor de hacer el... El tonel con el Black Sun, eh? Y ahora... Y ahora hay que hacer... Y ahora tiene... Tiene que gastar grido, si no... Va a comer... Si, si. Un critiquito. Esquiva. 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 Ya, normal. Un daño. A ver... Este llegará... No llega... No. No, no, no lo ve, no. No lo ve, no lo ve, no. En el... En el chat lo pone. Sí, sí, lo sé, lo sé. Bueno, pues ahora empezará a sufrir. Buf. Torani... Rango... Tres... Anon Long, me imagino. Hombre, yo aprovecharía a castigar Dengar, eh? A ver... Hombre, lo tiene en Bullside, que me parece... Es que... Por hecho, puede aprovecharme... Aprovechar la habilidad. No sé lo que hacen. Y es que es una nave que es que... Sí, disparo a Anon Long. Eh... No, bueno, la habilidad da igual. Sí, uno puede ser modificado por fichas verdes, total no tiene. Sí. Sí, igual. Es... Con uno, más Rango. Dos. Es... Pues entonces mejor a... A no. No, no, no. Aprovecha tu habilidad. Bueno... Pues no. Vale... Y... Eh... Y... Y le hace un daño que no puede gastar token verde. No. Eh... Después de que sufra haya un ataque, vale? Cada enemigo en el Bullside sufre uno de daño. Vale? Si, no. Pero... Podría haber atacado a Anon perfectamente y el daño lo sigue recibiendo a Dengar. Sí. No te escucho. Te escucho entrecortado, disculpa. ¿Sabes lo que te voy a decir? Sí, sí. Dengar sufre uno de daño. ¿Ok? Vale, perfecto. Le quito el desplete a este. Una pregunta. Ahora que he recibido daño con Dengar, se va también el desplete. ¿Por qué le quitas el desplete? No. Tienes que defender. Perfecto. Bueno, como me has hecho el ataque, vale? Ah, vale. Ha hecho lo que digo yo. Ha atacado a Anon y ha hecho el daño a Anon. Aquí tengo un blanco fijado, ¿vale? Ok. Eh, vale. Ahora, al sufrir uno de daño Dengar, activo Jostero. Y le dispara con Jostero. Ah, no. 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 Si hubiera recibido daño en Num. No. Vale. Eh, bueno, pues ya que estoy, le... Con Jostero a Anon Lume. Vale. Perfecto. No. 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 No, Brian. No. Ah... O. No. No. No, no, yo, no. No. O. No, bueno. No. No entran críticos Esto es Y Torquil Esto no lo he puesto Zangwessel O sea, te tiene una carga Lo mismo Si te ha fijado Llegaba Vale 1, 2 Y 3 Y gasta un ojo Vale, pues me como dos dañitos Y si no hubiera gastado Y si no hubiera intentado Porque claro Hostero podría haber disparado ahora Cuando recibe el daño No, porque solo se puede hacer un bonus ataque por turno Ah, por eso yo es que lo hubiera guardado No, la torreta está No La torreta está mirando para aquí Porque el último que está atacado ha sido Torany Ah, vale, vale Torquil Ok Rotate 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 Ahí estamos Perfecto Primera Primera Vale Vale Pues Voy a dispararle Al Tony ese Vale Torany Al Tony Al Tony Tony de Moni Un segundito Basto el blanco fijado Pues Dos dañitos Defenderá con Dos Pues Pues Un daño Pues Uno Entra uno Ok Vale Vale Y Dengar ahí Dengar ahí Estoy Intentando adivinar Si va a tocar nube Luego Si o no Si o si Si tocan nube Si Esta carta estaba boca abajo Ok Por lo cual A ver que es la elección que ha hecho de Sam Vale Pues gasta los dos de energía Y otro Y otro Que se baja la Y se baja Gasta otro ojo Y otros Tres daños más Se la ha bajado Si si Fuera Va a estar No A uno de vida Ah no Se queda uno de vida Se lo se baja a Boba Ahora me la pone ahí Muy bien chaval A ver si la puedo sacar ¿Dónde estás aquí? Te la ha puesto Te la ha puesto en el Si es que no sé qué coño ha pasado Que se ha quedado como bloqueadísimo Ah que cosas muy raras tío Dos Y tres Bueno aprovechamos A ver quienes están por Por el canal de chat No habla nadie Ok Estásito Estásito Estás tú Está Rafa Arencibia Twitch details Vale Los Eflanza Y another Ttv Eso es de Twitch también creo Yo que iba a hacer una encuesta De que le juego a Pablo Pero Ahora vengo Vale Bueno parece que han hecho Una parada técnica Lo aprovecharemos Para fumar Bueno Ahora que podemos esperar Movimientos cortos de Carlos A ver Ahora vienen las torretas Bien pero las torretas Mientras sean de frente No hay problema No no Pero la idea es que A ver Tienes que Bloquear Para que no te puedan girar ¿Sabes lo que te voy a decir? Chocar lo que puedas Con NOM NOM lo echaría encima Haría uno suave Sí Bajando hacia abajo ¿Vale? O uno recto Y vengan A fuego Es que Tiene fatal Y Boba Boba un dos recto Por ejemplo No dos Igual se queda Igual Tres Igual pilla piedra Pero claro Yo por ejemplo Mira Hostero Iría a bloquear Iría a bloquear A A Boba Haría un resto Y Tone Para bloquearlo ¿Vale? Y a una mala Si tienes un poco de suerte Podrás disparar a alguien Luego El Black Sun Es que Black Sun da igual Porque es que Es que venía el uno antes El no me mueve antes Entonces Pero el El Si te soy sincero Yo personalmente ¿Vale? Me arriesgaría Que me atacaran Esos cabrones Con el cañón Más que Van a hacer solo una acción Dengarno va a hacer acción Y me iría a fuego A Boba En este momento Bloquearlo Con el Black Sun ¿Vale? Muy lejos Me parece que está Y Un tres Tres y Tone Tres abierto y Tone Delante Iría a fuego Con el amarillo Iría a fuego A tope A fuego A por él A tope Con todo A Boba lo vas a hacer un cero ¿Cómo que vas a hacer un cero? Si Con Torani lo vas a dejar En Iniciativa cero Mejor me lo pones aún Si vas a chocar con 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 Non-Lam Es que No, no, no Non-Lam Non-Lam mueve primero Si Te quiero decir Non-Lam Non-Lam Hay que pensar Que está uno de vida Y si te quedas dentro Del bullseye De Torani Está muerto Si, vale Perfecto Está uno de vida Me da igual Este cabrón va a hacer un cerrado Para bloquear con el uno Va a hacer un dos cerrado O algo así Para bloquear a todas las naves ¿Lo ves? Entonces Si tú vas a por Boba Vale Dengar se lo queda atrás Igual no llega a muchas naves A atacar Y a Boba lo crujes Non-Lam ya morirá A ver Creo que te digo Que es que Non-Lam No te hace falta Posiblemente no te hace falta Ni dispararlo Bueno Mira Ha movido cortito Que No es malo No es malo Pero es que digo Yo con Con el Black Sun Ya saco A bloquear a Boba Para que no haga acciones De hecho Tiene un ojo ahí gratis Lo jodido estaría Sería Con Torani Que no tiene sitio Entonces no podía hacer Blanco fijado Esto si que lo he entendido yo Yo tampoco Bueno También puede bloquear También puede bloquear Pero te quiero decir Es que Es que ahora mismo Con que hagas el uno Resto con Torani Non-Lam Está muerta Que si pero Y sin dispararle Pero que Lo de Nolan Es lo de Menos Es que Es que Boba va a pegar Va a venir por detrás Y nos va a vestir de toreros Ese hará el túnel Entiendo que hará el túnel Y se pondrá bien pegadico A la piedra Para intentar cogerle El costado a A Boba A Boba Bueno pero si lo disparas Nunca vas a darle daño Por mucho que repita El túnel Ahí donde lo está planteando No pero que hace No No Va por Denga Pues No se yo Hay que decirte A ver que el peligroso Es Boba Es bueno Te ha tenido la oportunidad De bloquear a Boba Sin acciones Y a darle con todo A darle con todo Mira Con quien ha chocado Mira ha chocado Con Jostero Si hay que disparar Dispara Dispara Puedo disparar Ah no Mira si hubiera Si hubiera hecho el túnel Si hubiera hecho el túnel Ahora mira A Jostero le va a ir bonito A Jostero le va a ir bonito A Jostero le va a ir bonito Y Denga Encino de piedra Por supuesto Digo esto Si Espera ¿Ese era full? ¿Ese movimiento? No Era porque si era full Te sacabas el estrés Si Como antes no has Antes has defendido Si si antes has defendido Con Dengar Te he pegado Si te ha pegado Si ha defendido No he hecho el doble ataque Si He chocado con la nube Así que Nada Vale No pero ahora Has chocado con la nube Y te has tirado He tirado y me ha seguido un blanco Vale Ok No te decía Que el de antes Te lo ha sacado Te lo ha sacado Porque has defendido Contra Jostero Si 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 Que no me ha corrado Que no te ha hecho nada Ah no 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 Jostero ha pegado A Nonlum Es verdad Vale vale lo que tú me digas No pero Pero Dengar tiene un daño Ha defendido No No ha defendido No ha defendido Porque el daño se lo ha metido El que Torani Ah es verdad Torani Si Vale eso lo se considera ataque No no Y le he pegado Si si Le he pegado No no El daño El daño que tiene Dengar Es de Torani Y no Y no Pero no llegaba Pero no cuenta como ataque Así que El Stray no tiene No se lo ha quitado No no Que me creía Que con Jostero Le había pegado Pero no llegué Vale venga pues Vamos a ver Con Dengar Ahí se ha acordado De la habilidad De Torquil No se acuerda De la habilidad De Torquil Vale Pues mira Espera Espera Ahora se ha acordado Lo que estás haciendo Estoy empezando a atacar Que es lo que he dicho No no Que me falta Me falta elegir Quien es Quien es el Quien es el Cero A ver Con Torquil Va a ser Cero a No se lo vio fatal Creo que el chat De voz Ahora Si es que a ver La partida La ha creado Carlos Y es el que Más a tope Va de De pin De pin Y de vez en cuando Vale venga Digo A Boba Le mete el cero No es mala opción Pues hombre Ahí Ahí Auto Blaster A Ok Voy con Auto Blaster A quien Auto Blaster A Torani O al otro O al O al amarillo Vale ¿A quien ha disparado? No O si No es No tiene defender Ah no Que estoy justo enfrente Aquí no has atacado Aquí no has atacado Tranquilos Tranquilos Que si que si Tira los dados Ya pero que no sabemos A quien has atacado Ah vale 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 Que no tenemos Que se corta No te hemos oído Ataca a Jostero Mal 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 Le quita Le hace un daño Ok Vale Ahora Pega mi 4 Sigo pensando Que yo iría A Boba A muerte Con las 3 naves Vale Pega ¿A quién A Boba Que con el otro Estoy chocado Vale No Estás chocado Con Jostero No con Num A Num le puedes atacar Si Si Está chocado Con Jostero Puedes atacar a Num Pues entonces Le pego a Le pego a Num No Yo hubiera disparado De una vez No está bien No está mal Porque Se quita la nave De Num Ya no disparará La autoblaster Vale Y Y Boba Se va a comer un daño Si o si Bueno pues no Es lo que Es lo que hay Un dañito para Boba Un daño para Boba Boba Si no tiene Ficha verde Pilla uno ¿No vas a No vas a hacer nada? No tengo No tengo No tengo nada Tengo nada Que Boba Como está en Bullside Pilla Ya uno de daño Si Cuidamos esto Por si acaso Sobreviviera El común El común Ha atacado No Si no le ha hecho nada Cargazada Y como me has pegado Como tú bien dices Tiramos la tona Claro Vale Y Boba Se come un daño Automático Muy bien Y Eso es Correcto Bueno Si tuviera Una ficha verde Lo podría evitar Vale Ahora Ahora Sigo Vamos a ver Con 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 Quien Con Quien Quien Hostero Podría haber atacado Vamos allá Otros cuatro Dados Hubiera atacado Primero con Hostero Al rojo Anon Lamb Con Hostero Podría haber atacado Con el daño De No Si con el daño De Boba Si cuando Algunas Haber recibido Un daño No lo ve Ah lo tiene que ver Vale 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 Amarillo Si Bueno Uno se come seguro Pues dos Uno y un crítico Uno y un crítico Ahora Torani Enciendo Cuatro dados Está rango uno Creo Si Si Rango uno Pues cuatro dados Esta vez si que es modificable Y ahí están los cuatro Los cuatro impactos De todas maneras Entran tres Dos Tres De todas maneras Tampoco La plantea muy bien No atacar a Dengar Para que no detenga Los dobles ataques Ha blanqueado con Dengar Yo Ya te digo Yo hubiera disparado Bueno Blanquear no A ti le ha sacado dos críticos Si le disparas al amarillo Le metes los dos críticos Seguro Si Si Y ahora Boba Pues a jostero Todo No Es Si Torani Y abrir el canal Vale Vale Pues Retrobleos de dos Y otro es crítico Por Greedo Ah no Que no la uso todavía No Uno Es crítico Esquiva uno Le entran tres Dos y Crítico Dos y Un crítico Dos y tres A ver el crítico Dos Y un crítico Que va bastante mal Si La recta Plus Estabilizer O haces recto O pupita Y la bloque A ver Usted tenía que haber cambiado los resultados A un crítico Si Lleva puntería O sea que eran críticos Los dos Si eran críticos Todos Si me podías haber dicho Que podía haber cambiado uno de mis críticos A esto En fin Venga Sigamos Vale Eh Si Y esta creo Que no hay Esta es Bien No sé qué No sé qué Vale Voy a gastar las dos Para hacer un bonus Evidentemente Como Sigamos Correcto Ahora que El cuervo que Un cerrado Y para tirar bombas luego Hombre Ahora Le da tiempo a sacar sus aves de ahí A ver Ahora Ahora Boba Boba Yo diría El 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 Koi No puede Ah bueno si No que es un Está tensionado ¿no? Ah no es el Black Shun Vale No con Boba Con Boba Un Koi Y con Dengar Está ahí Que Va a chocar Si o si No Dengar Es un 5 Vale Es un 6 Dengar Digo Dengar Boba es un 5 Y mueve Mueve un Koi ¿Seguro? Si Y ya les coges el culo A todas las demás Aves Y ya empiezas con los A disparar con el autoblaster Es que yo por ejemplo Con el cuervo haría Un cerrado hacia arriba Para tirar bombas luego ¿Sabes? Con Torani A Diel Koi Con Jostero Con Jostero Jostero ¿Cómo es el Diel? ¿Esto tiene Segnor O alguno de estos? Yo es que el problema Que le veo Es que Torani Tiene el El 4 Koi Y no le cabe ¿Sólo tiene el 4 Koi? Con Torani Tiene el 4 Koi Si que le cabe No le cabe El 4 Koi No jodas Si Si que cabe el 4 Koi Mira la peana de Jostero Es un 1 Pues por el 4 3 más Pasado va Perfectamente Perfectamente No lo sé Y luego los Kiraz Tienen también el 4 Koi Y el 2 Talon Pues mira Con Jostero Y Arial Talon Con Blacksoon Arial Talon Hacia el otro lado El 2 Mundo No sé si cabría Sí, sí Está tensionado Vale Pues saldría de ahí Como fuera Un 1 Un 1 abierto Para tapar Posibles movimientos De Dengar Sí No Pero es que Yo me iría Con el cuervo Por ejemplo Yo me iría Hacia arriba Hacia Dengar Con un cerrado Para tirar bombas Luego Si Si Puedo hacer el Koi O lo que sea Y esto Las bombas Se las van a comer Porque lleva bombas El cuervo Sí, sí Sí, sí Y como mueve ¿Qué es el cuervo? El cuervo es un 2 Vale, vale, vale Entonces no puede No sé Y con Boba Pues Es un 2 Es un 2 Vale Y se mueve antes Que el 4 Entonces no le cabría Pues lo metería en medio Literal Con Un 2 suave ¿A quién? Ojo A A Torquil 2 suave Hacia Dengar Y en medio ¿Y qué pasa? Y fiesta Y fiesta pagana Black Sun Saldría hacia abajo Con un verde O lo que sea Y Y Hostero Haría el El Segnor El Segnor El Sí, sí El Segnor Y Torani El Koi El Koi Le cabe seguro Torquil Aguanta un turnito De daño Joder Es que Boba Está muy abierto Ya Hasta 4 Se nota mucho Ese puntito De fuerza Que le daba Vale Ya te digo Yo hablo como Yo no tengo ni puta idea De X-Wing Vale Vale, venga Es que nos faltan los profesionales De esto Claro Gente con entrada al mundial Y esas cosas O gente que quiere una entrada al mundial Exacto, exacto Vale Ya la hemos jodido Bueno, no pasa nada Porque Aunque se choque Claro, te muevo Mueve primero 1 1 ¿Lo choca? Yo había hecho el abierto Y me planto en medio Y así hago acción Así hago acción Tío Es que Boba Como te va a hacer el goy Ahí Te ha estilo torero Vamos A ver ahora ¿Cuál mueve para hacer hueco? Vale Con este Vale Haces hueco Ahí Donde había puesto yo el cuervo ¿Sabes lo que voy a decir? Sí Ahora espero que con hoster Haya hecho un 1 Vete Pues no sé qué Se va a pasar ahí Yo creo que no va a pasar 2 Maravilloso Yo lo hubiera hecho para el otro lado No es mala opción tampoco No es mala opción Madre mía Es que no te he podido hacer la recta Ah para hacerse daño Pero joder Cuánto está de vida Yo me había comido el daño Es que te comes el daño Y se va el crítico Claro Yo me hubiera comido el daño Más tranquilo que pichote Es que mira Es que ahora te va a vestir de torero Es que Dengar ahora te va a meter 4 dados Y Dengarcito Y los críticos Indefendibles Mira si hubiera hecho lo que he dicho yo El 1 de este Pero que Vale Dengar es un 0 Hombre A Dengar le he puesto un 0 Sí hombre al otro no lo ve Vale A ver Va a ser Quien quiero que sea el 0 Lo tiene que ver Por el arco principal O por el arco lateral Lo ve a Boba No lleva torreta Ah no lleva torreta Ah vale Es que lleva arco Vale vale No sí 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 Que lleva arco Que lleva arco móvil Es verdad Claro pues eso El móvil Y el frontal El otro Vale Con lo cual podrían ser los dos Vale Pero va a ser Dengar Que le van a poder disparar Sí Es que le van a Exacto Es que le va a disparar Con tres naves Con tres Repitiendo Le va a meter daños Con Hombre Si te soy sincero Son seis Sí Puede sobrevivir Cuatro dados Con autoblaster Repito Repite uno Y ahí son Perfecto Y entonces Como estoy detrás tuyo Cambio uno A crítico Perfecto Sí Como estoy En tu retaguardia Es lo mismo Otro más Por la Por Por el esclavo uno Por el esclavo uno Y ya está ¿No? Y Y ya está A ver Uno por puntería Y otro por el esclavo Eso Correcto Y yo tiro Yo defiendo Con uno Pues le entra todo Entran cuatro Dos Y dos críticos Dos Dos dobles Y el ebro ¿Eh? Hora de que si te comes un crítico Comes un daño Dos normales y dos críticos Sí, sí Dos normales y dos críticos Cerradas Momentales La match en Dine Inchini Sí Y este Uh Pues se jodió Y gana dos estrés Ah no A uno A uno Vale Gana dos estrés Yo a quién le quito los daños Ya no lo sé Y morirá Ok Pues bueno Pero pega Y actúa su habilidad Y Ahora empieza el festival Bueno Está rango uno Era por Dios En Bullseye Que va muy lento Tío Esto Vale Meto Cuatro dados Hostia Uno y dos críticos Vale Me defiendo Uno Pues uno y dos críticos Dos Y Y un daño ahora Disparito Como no tienes Como no tienes Ficha verde Un daño Ficha verde Como tengo ficha verde Sufres un daño Si Y la historia Esta que con Que grido No lo están usando Otra vez Vale Ya Se ha olvidado de grido Bueno Si No sé Si sería antes Dengar o Hostero Bueno Para el caso Le va a hacer Un doble Le va a hacer Un doble tap Hostero Luego te pegó Hostero Vale Hostero es parte Del ataque También Es en la misma iniciativa O sea Que aunque muriera Por ejemplo Si disparara a hostero Y lo matara Hostero dispararía Eso es No hombre Lo mismo me da Vale El bonus El bonus Lo dispara Pues le dispara Tres daditos A Lo que a Torani Vale Pues yo no voy a disparar A Torani No Tiene que disparar A quien le haya disparado Ah vale Ah vale No está muerto Está muerto Está muerto Está aquí quemando cartas Console fire Aquí vamos a ponerle todo Vale Yo no me acuerdo De las habilidades de las naves Tengo que empezar a jugar De gran diputadoros Pues oye Aprovecha ahora esto Que el TTS por lo menos Para probar cosas He jugado yo hasta CIS Así me fue Igual me da un ICTUS Y juego CIS yo Pues Dengar igual se va a paseo Hostia Dos críticos Dos críticos Dos críticos Pues dos críticos Dos críticos Para Dengar Vamos a ver Un ataque You feel that Vale Y Un ataque Y Muy bien Un doble daño Y un Y ataca uno de menos Vale Pues ya que Vuelve a Pero vamos No creo que salga Dengar de aquí Está a dos Y queda disparar Torquil No Torquil Y Jostero Empezamos por Que esto ha sido Un ataque bonus De Jostero Dengar no sale Vuelve a disparar Jostero Uno Mira Uno Crítico para dentro ¿Qué crítico era? ¿Era un crítico? Sí, sí, sí Solo puede modificar Con fuerza Vale Tampoco Está a uno No, lo que consigue Es que no le pueda disparar Con Con Torquil No, perdón Que Torquil es un Pega Pega El Black Sun A Que Torquil tenga que disparar A Grido es obligatorio Sí Grido es obligatorio Chicos Grido es obligatorio Os habéis olvidado Si te atacan Si te atacan Te comes un Y es obligado Pero una cosa Es que le has salido ya un crítico Bueno Ya, pero el ataque de antes Te has comido Uno normal Creo Debería haber sido crítico Bueno, a ver Se puede mirar en el Da igual Da igual Pero eso Que lo sepáis Son Son Maze O sea, esto O sea, quiero decir No sé Quiero decir Esto son O sea Si no pusiera Maze Y pusiera obligatorio Entiendo que intervengáis Pero No pone Maze Creo que es obligatorio No pone Maze En la carta Que la tengo delante No, no, no No, pero cuando tú atacas Claro Sí Claro Pero si tú cuando defiendes No tienes la carga No, pero que me han salido A mí dos críticos Que me han salido Dos críticos de mano Pero Que no había nada que cambiar O sea, que han sido críticos No, el tema es ese Que yo Sí, sí Vamos, creo Si no Digo, pero Digo cuando te ataca a él Digo cuando te ataca a él Que como no lo has podido gastar Que solo tiene que gastar él Si quiere O sea, él pone Maze No pone obligación En ambos carros Pone Maze En la carta Que la tengo de Westerla Si le caes encima La podéis ver Sí, sí, sí Si se le olvida Pero es Puedes cambiar Un Un esto Pero el grido En sí El grido Es obligatorio Me explico La carta es obligatoria Pero que no es obligatorio Que lo pone en la carta Que lo pone en la carta Que la tengo delante You may Expand One Car One To change One of your Normal damage Resulta Vale Crítico Lo pone La tengo delante Bueno, da igual Pero de todas maneras De todas maneras Han salido todos críticos Sí, sí Que este ataque Que este ataque No 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 va a grido Me parece Yo creo que grido Es obligatorio Cuando le den el tiempo Que me avise Dos impactos A Boba Sí Tengo dos A Distancia uno Cuando le deis Al tiempo A avisarme Vale Sí Ya Esquivados Vale Han quitado el tiempo Sí Han parado Para Madre mía Final del mundial Deja de vez Nos dicen que tienes razón Juan Que si no lo No se llama Vale No, no, sí, sí Pero vamos Yo creo que es Si fuera un must Toma Claro Ahora En principio Ahora sí Ahora Ahora Este tiene que estar A crítico En principio ¿No? Sí Pero no se gasta la carga Aunque tú lo cambies A crítico No se gasta No ¿Por qué no? Leer la carga No, no, no La carga no se gasta O sea Mientras la carga Este activa Si lo cambia el atacante No se cambia Mientras O sea Mientras la carga Este activa Cada vez que le disparan A Dengar Pueden cambiar uno A crítico En el momento que la gaste Dengar atacando Ya no pueden cambiar más El tema El tema es que el otro día Ricardo Mi zorra es la carta Ricardo Un saludo Mi zorra es la carta Vale, vale Vale, vale Vale O sea Pero que yo Siempre que le dispare Puedo Bueno No es que pueda Debo me parece Pero ahora le estás disparando A Boba ¿Sabes? No No Le he disparado Con 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 A Dengar Sí, sí Ahora puedes cambiar Ese impacto Por crítico A crítico Ya le he cambiado Sí Vale, pues ya está Pero no se gasta Sí, sí Pero que ahora He sacado dos esquivas Te defendías con uno Es verdad No, pero el strain Ya lo he gastado hace rato El strain El strain ese Hace rato que te lo tenías Que haber quitado Ah, sí Que has defendido antes Has defendido ya Tres o cuatro veces Todo el turno Básicamente Sí, sí Para que el de antes Tendría que haber entrado Un daño más Lo que queráis Lo acabo de ver Que estaba aquí Aquí debajo Digamos que Claro Es que una de las de antes Lo quito Ya está No te preocupes Yo os agradecería A los comentaristas Por favor Que no Vejo La autorización Si No te preocupes Que no Sin Lo Gracias. 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 La bomba boba y se come un dañito. Gracias. 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 Ha sacado blanca no. Ha sacado blanca no, hi報 disponible. pero el de detrás sí o de distancia 2 entiendo eso es lo que estoy ahí coño estoy bajo esterosis o dos sí, correcto dos, tres vamos es un crítico vamos a ver repito los dos a ver si no me da un crítico y los esquivo hay puntitos es lo que más ama sí, claro es lo que tiene ahora tres daditos del cuervo vale ah, no puedo coger los dados ¿qué pasa aquí? ¡Uy, bua! le he dado al vecino en la cabeza con el dado ¿pasado? nada, que he cogido un dado y se ha quedado bloqueado y lo he mandado a Roma me parece ah, no pasa nada a ver venga pues tres impactos del cuervo un daño para Boba y ahora bueno en las distancias cortas cuatro dados mira, le voy a me toca ya, ¿no? ahora que lo pienso no sé para qué pero, bueno te pillo cuatro, ¿vale? realmente no te tenía que haber hecho el pero que voy con la condición de meter y solo me podías y solo me podías pegar a él claro fallado ahí, ¿ves? ahora me cuentas que no me meto venga, venga dale, dale vamos a ver y tres críticos entonces cambio por como estoy detrás de ti aquí estás cambio este a ¿qué es? ¿siete puede ser? ¿no? ¿ocho puede ser? ¿ocho? y como está también en Winsight ocho más y como no estoy a ver a ver esto cómo va exactamente como no estoy en tu arco delantero los críticos no se pueden anular ¿no? ¿eso? o sea, no es arco de disparo sino arco delantero sí, 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 sí tampoco esperaba a ver pues tres críticos uno por ese uno por ese pues tres para adentro uno dos con el pilot vale y ahora valdría la ahora puedo hacer un bonus attack genial ok con lo cual pues eso gasto las dos cargas bien si estoy normal no sé que he tirado por ahí algo he tirado vale uff uff o sea me voy al hoyo el tema ¿eh? no no bueno defiendes y repites y defiendes y repites vamos a ver uno no me voy al hoyo vamos vamos no me voy al hoyo es que es que re-rolea y como un re-rolea y como un campeón a ver full bridge bueno le ha faltado ahí un pelo pero bueno pues ya está ¿no? pero bueno bien principio veamos esto es medio boba uno de estos otro de estos y son 153 bueno pues con esto dejamos la retransmisión y esperamos veros en las próximas partidas un saludo a todos ya deja